¡Au! Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Para darle una cultura a la generación que llega Si ellos dieran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Para darle educación Para generar un saludo de cuenta Con tanta cadena y blim blim No nos representan ni a ti ni a mí Yo no sé de qué chucha habrán salido sus MCs Lo que sí que estoy seguro es que ellos no son real Y que salen los vídeos con billetes de mil Y que marcan Ferran y Porsche y Lamborghini Sus sonidos favoritos hay cliquiti, cliquiti Pero no aportan nada su community Voy para ella esta vaina Cantarle juro a las armas Y que te entro que al pueblo solo le hace falta Más educación, mucha más calma Y no quieran hacer sonar la alarma Pues miren por los jóvenes que mueren en el gueto ¿Quién responde? Rapero nada más piensan con el alto su nombre Perdónenme la impertinencia Pero no creo el nombre Solamente yo les pido hoy que sean responsables Si ellos dieran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Para darle una cultura a la generación que llega Si ellos dieran esos barrios donde se detona Ahí se darían cuenta que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle a la pistola Para darle una cultura a toda la generación Todo es gatito y cristal Pitbull y guial Cuarenta que suenan Cuarenta igual Nada original Han perdido el punto cardinal Ya no buscan el mensaje Solo facturar Pues así va cayendo Poco a poco la community Por culpa de raperos Que dan mal ejemplo En MTV Y los piladitos Ven en televisión Y quieren ser así Y están aprendiendo a matar Antes que a vivir Por eso Arriba basta Pocen de esta mierda pa' afuera Formen parte de la solución No hace el problema Levanten la mano Como si fuera asamblea Todos los males Que conmigo condenan Por eso se acuesta plena Pues la situación es extrema Niños salen pa' la calle Y no regresan a la cena Una canción No puede calmar a la madre que llora Por eso yo les pido muy que me cago Si ellos se pensaron en los barrios Donde se detona Y se darían cuenta Que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Para darle educación A la generación que llega Si ellos dieran esa barrio Donde se detona Se darían cuenta Que esa vaina es un problema Y dejarían de cantarle ya la pistola Una vez más ya llega su pantalla Ven aquí man Lo has tú para producir No voy a sumas de mentia No vas de mentia No vas de mentia Si vas con Cianca Guadalupe